CANELO CON PROMOTIONS Tú ya habías ganado una eliminatoria por este cinturón y hasta ahorita se te está dando la oportunidad de contener por él. ¿Te sientes ansioso por la oportunidad? Bueno, sí, es una oportunidad bien grande para mí, es muy importante. Me gusta el boxeo por el sábado y para pelear por el título mundial. Y espero en ganar el campeonato el día de la pelea. Tú eres un doble campeón del mundo, en realidad, dos veces campeón del mundo, con mucha experiencia, con cantidad de peleas contra boxeadores top. Sin embargo, vienes como underdog en esta pelea. ¿Crees que es injusta la crítica hacia ti porque en realidad tú eres el de la experiencia, el boxeador que viene de arriba? Bueno, la guitarra no me molesta. Sé que mucha gente habla mal de mí, pero eso no importa a mí. Yo sigo para frente como siempre. Esto es para mí, no es para nadie. Saúl Canelo Álvarez, estoy llamando a ser la, ya es una estrella aquí en México y en los Estados Unidos, está agarrando mucho auge. El derrotar a Saúl Álvarez, ¿qué significaría en tu carrera en estos momentos? Bueno, este, bueno, pues, hacer campeón de nuevo y este, mi nombre sigue para frente. Acabas de firmar con Top Rank hace poco. ¿Cómo está tu situación contractual con ellos? Bueno, no estoy con ellos más nada, este, hablé con ellos para ver si me pueden dejar, este, soltarles, este, hicieron, me dejaron, ah, del contrato. Ahí, este, en estos momentos, pues, estoy firmando con Golden Boy, este, y por eso es que me dijeron esta oportunidad. ¿Crees que Top Rank deshizo el contrato por tu mala actuación que tuviste contra Carlos Morlina? Bueno, no, este, ellos no me querían dejar, este, yo fue que pedí a que me dejaran y, este, pues, este, no tengo ninguna, 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 no tengo ninguna conmigo, este, so. Golden Boy Promotions es una empresa promotora que en este momento tiene los boxeadores más calientes de la división Super Welter. Prueba de ello es que te consiguieron tu primer pelea contra Saúl El Canelo Álvarez. ¿Crees que este puede ser el momento de revivir tu carrera? Bueno, sí, eh, ah, después que le gané a Canelo, pues, mi carrera sigue para frente y, este, pero yo, yo soy un solo peleador que sigue para frente y hemos trabajado duro, ah, para todos, para estas oportunidades. Estás peleando aquí en la Ciudad de México, háblanos, ¿cómo te sientes? Eh, ¿cómo te ha tratado la gente? Bueno, la gente me ha tratado bien, este, no hay ningún problema, este, yo sé que hay muchos mexicanos que me han apoyado y me han apoyado esa noche, este, y, México, eh, es un lugar que, pues, primera vez para mí es venir aquí y me siento bien aquí en México. Ya, por último, Carmen, un mensaje para la afición, ¿qué es lo que podrá esperar de Carmen Cintrón este próximo sábado? Bueno, pues, esta noche, la noche de la pelea, pues, van a ver a Kevin The Killer Cintrón, este, ganarle a Canelo, espero en ganar la pelea esta noche y, este, va a ser una, va a ser una noche buena para Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.